Muchas gracias, muchas gracias, va a ser muy breve porque lo más importante es lo que nos van a decir los candidatos. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿cómo les ha ido estos últimos tres años? ¿Tienen mayor ingreso? ¿Hay mayor seguridad? ¿A cuántos de aquí los han asaltado? ¿Los han despedido de su trabajo? ¿No creen que es momento de que cambiemos de rumbo? ¿De que le demos un mejor modo de vida a nuestras familias? ¿De que vivamos con seguridad y que dejemos de lado a todos aquellos políticos que han vivido de la buena voluntad de todos ustedes? Yo quiero decirles algo, y es algo que se ha comentado muchísimo, porque Cuernavaca hoy, desafortunadamente a nivel nacional, es conocido como la ciudad más mal gobernada del país. Una robadera. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ponen un candidato, que dicen que es un muy buen candidato Jorge Morales Barú. Pero les quiero decir algo peor todavía. ¿Saben ustedes quiénes son los regidores que van de la mano de Jorge Morales Barú? ¿Saben quiénes son? Son los empleados de Manuel Martínez, los que le han hecho todo esto a Cuernavaca. Yo creo que hay que tener conciencia y hay que pensar en votar por el candidato, por supuesto, pero también por la lista de regidores que son quienes van a trabajar de la mano con él, para no permitirle arbitrariedades, pero también para ayudarle a que las cosas en Cuernavaca vayan mucho mejor. Quiero decirles que ahorita se está llevando un evento importantísimo en la Ciudad de México, con nuestro próximo presidente. Un evento donde hay más de un millón de personas acompañadas del gobernador López Obrador, porque no son las encuestas las que van a determinar quiénes son los que ganan, son ustedes, ustedes los ciudadanos, que el próximo domingo van a salir a votar y hay que hacerlo sin miedo y con seguridad de que las cosas pueden ser diferentes. Ya probamos al PAN y ya probamos al PRI, pero más que eso, hoy, más que probar a la izquierda, estamos probando a los ciudadanos y ciudadanas que hoy van a participar en esta nueva misión, en esta nueva misión que tienen para Cuernavaca. Hay gente como ustedes que está preocupada, que ha vivido lo que pasa en este estado, y en particular en Cuernavaca, y que están cansados también de tanta corrupción, de tanta impunidad, de tanta falta de compromiso con la sociedad, que por eso hoy han asumido el compromiso de participar de manera valiente y generar una nueva clase política, una nueva clase política que esté comprometida con cada uno de ustedes, que tengamos un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos, que tengamos mejores empleos, que tengamos mejores funcionarios, que cuando vayamos a que nos atiendan a esas oficinas gubernamentales, lo hagan de buena manera, con una sonrisa en la cara. Por eso, hoy es el momento de cambiar de rumbo. Y para cambiar de rumbo, hay que cambiar de mentalidad. Vamos, pues, juntos a transformar el futuro de Cuernavaca y vamos a darle la oportunidad a los ciudadanos que hoy se han comprometido para servirles a ustedes, porque no hay mejor compromiso que el servicio de la gente para con la gente. Muchísimas gracias. ¡Que vivan los candidatos de la izquierda! ¡Viva! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva Cuernavaca! ¡Viva! ¡Que viva Cuernavaca! ¡Viva! ¡Que viva Cuernavaca! ¡Viva! ¡Viva Cuernavaca!